¿Te gustaría reconocer los mensajes de los ángeles en los números? Con el Masterclass Ángeles y Frecuencias Numéricas aprenderás que el reino celestial se manifiesta a través de múltiples señales y una de las formas es por medio de los números espejos. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.